Nada nos detiene. GameNews regresa un jueves más cargado de noticias. ¿Preparados? Bethesda ha desvelado los contenidos que incorporará el nuevo pack de contenido de Wolfenstein 2, Crónicas de la Libertad. Presentará a tres nuevos héroes con sus correspondientes misiones personales. El pack incorporará las aventuras de Joe el pistolero, los diarios de la gente muerte silenciosa, las increíbles hazañas del Capitán Wilkins, además del episodio 0. Todo este contenido estará disponible en el pase de temporada, que ya se encuentra disponible al precio de 24,99 euros. No todo es matar demonios. Maxis ha anunciado la salida de su franquicia de los Sims 4 para las consolas de la actual generación. El título llegará a PlayStation 4 y Xbox One el próximo 17 de noviembre, aunque aquellos que lo reserven obtendrán contenido exclusivo para el juego. Los Sims 4 para consolas incluirá todo el contenido del juego base de PC, además de algunos contenidos de los packs más destacados de la franquicia. Toma el control de tus Sims y dirige el rumbo de sus vidas. Se acerca la Gamescom, uno de los eventos de videojuegos más importantes de la industria y con ella la presentación de las diversas compañías. Games from Spain acudirá para presentar sus títulos indies españoles más destacados, entre los que destacan juegos como Do Not Feed the Monkeys, un juego en el que deberemos espiar a nuestros vecinos para avanzar en la aventura, o Super Hydra, un shoot'em up horizontal no lineal con un toque clásico. Tampoco faltarán al evento los creadores de Shenmue 3, que acudirán pero que lamentablemente no mostrarán nada nuevo del juego. Terminamos el Game News de hoy con la interminable polémica The Mighty No. 9. El título creado por el padre de Mega Man y nacido del Kickstarter, continúa dando de qué hablar. Aquellos jugadores que donaron más de 60 dólares por el videojuego ya han obtenido el contenido completo del juego. Estas ediciones contaban con una caja de estilo retro y un manual de instrucciones a todo color. La sorpresa llegó cuando los jugadores vieron que la caja llegaba sin montar y hecha con un material de baja calidad y con las instrucciones en blanco y negro. Muchos jugadores han mostrado su descontento en las redes sociales y continúan preguntándose a dónde ha ido a parar los casi 4 millones que consiguió para la creación de este título. Todo lo bueno se acaba y por hoy hemos terminado las Game News. Recordad apoyarnos con vuestros likes, comentarios y por supuesto suscribiros para más vídeos como estos. ¡Hasta mañana!